Vamos a conocer la información deportiva con Abel Álvarez. Sí, gracias. Muy buenos días. Efectivamente aquí estamos con la información deportiva. Y LeBron James se logró 37 puntos y el hit de Miami derrotó al actual campeón de la NBA, los Mavericks de Dallas, por 105-94. El marcador final no refleja la paliza que Miami le dio al equipo de Dallas. Por otro lado, Carmelo Anthony anotó 37 puntos, incluidos dos tiros libres, con el partido empatado a 16 segundos del final. Y los Knicks de New York ganaron por 106-104 los Celtics de Boston en el inaugural de la temporada de la NBA. Y vamos con los Rockies de Houston en la temporada 2011-2012. El lunes 26 visitarán al Orlando Magic. El jueves 29 recibirán la visita del San Antonio Sports. El viernes 30 se enfrentarán a los Memphis Grizzlies y el sábado 31 recibirán al Atlanta. El quarterback novato TJ Yates será el titular en el último juego de los texanos de Houston el domingo próximo, en el último partido de la temporada regular de la NFL, ante los titanes de Tennessee. Y vamos con los equipos en playoff. En la conferencia nacional estarán Green Bay, Detroit, New Orleans y San Francisco. En la conferencia americana, England, Baltimore, Pittsburgh y los texanos de Houston. Elías Hernández llegó a la ciudad de Monterrey para reforzar a los Tigres en el próximo torneo del fútbol mexicano. Hernández está feliz de llegar a un equipo campeón. Y la atleta mexicana Elsa García, triple medallista en los pasados Juegos Panamericanos de Guadalajara-Jalisco, participará a principios del 2012 en una serie de competencias como preparación para el torneo preolímpico de gimnasia en Londres, Inglaterra. Elsa visitó el diario Houston y este es su mensaje. Es que disfrute mucho a su familia, ¿no? Porque en estos tiempos se da, pero no solo en la Navidad, sino a lo largo del año que la valore, que sea atenta con su familia, que es la base de todo. Y de esta manera llegamos al final de los deportes. Yo les deseo muy buenos días. Muchas gracias, Abel. Ahora vamos a...